Música Mi hijo ya está acá dos años, entonces él no hablaba, así que él acá desarrolló su lenguaje. Es una bendición que haya estos centros de apoyo a la comunidad, porque esto es abierto, esto es público. Entonces es muy chévere porque prácticamente no pagamos nada y tenemos muchos servicios, tanto en alimentación, tanto en enseñanza. Llegamos aquí al centro infantil, nos abrió las puertas y realmente vimos un cambio tremendo en nuestro hijo. Él vino aquí sin poder hablar, no hablaba, no compartía. Fue un cambio total, es un niño advierto, alegre, divertido. Aquí contamos con buen equipo de profesionales, todas profesionales de tercer nivel. Los niños aquí se alimentan de forma variada, de forma nutritiva. Entonces para mí lo fundamental, aparte de los servicios de alimentación, educación, cuidados, es cuidarle, formarle al niño integralmente. Es emocionante verla crecer y saber cosas nuevas. Tenemos ese apoyo de que nuestros hijos estén bien cuidados, de que tengan un lugar donde se sientan como en casa. A partir de nuestro ingreso al programa Creciendo con Nuestros Hijos, mi niña recibe la asistencia de una profesora de estimulación temprana. Recibe la asistencia de los controles de salud. Mi hija especialmente ha desarrollado mucho su motricidad a nivel del gateo, a nivel de motricidad fina. Se encuentra realmente bastante avanzada. En este momento ya estamos aprendiendo a caminar. En este servicio atendemos a familias de extrema vulnerabilidad. Y es muy importante porque nosotras como educadoras llegamos a las familias para ayudar a las consejerías y que puedan ellos realizar sus actividades con los niños. Me siento muy feliz porque ver a un niño que no tenga destreza en sus manos, que no pueda caminar, y al ayudarle eso hace que uno se sienta bien y en sí también la familia se sienta también feliz de ver a su niño en desarrollo.